bienvenidos a otro episodio de la tercera película Orange el día de hoy les traemos como están todos quiero compartir con ustedes esta segunda parte de esta figura de Angus Young hice un review anteriormente y unboxing me pidieron que si les podría mostrar la figura más a detalle que les explicara si es una figura bootleg o es un saldo la figura original no sé cómo es o sea no tengo con qué compararla pero a mí me pareció una muy buena figura en los puntos que me gustaron las gorras son un material flexible están muy bien pintadas los cuernos también es flexible la corbata es la que vengo muy sencilla a simple vista no se nota mucho los cortes pero ya con el zoom de la cámara se nota un poco lo que son este los cortes están un poco fuera de lugar la calidad de la tela también es buena la camisa tiene sus botoncitos blancos el saco y el short son un tipo de terciopelo pero este terciopelo está muy burdo hasta no ver la figura original no sabría decirles qué tan bien o mal está viene el saco con sus botones miniatura está muy bien aquí se lo muestro viene con tres bolsas cabe mencionar que no están cocidas no tienen abertura el short este tiene un resorte pueden estirarlo para quitárselo si gustan no viene cosido a lo que es la camisa blanca la tela del saco pues se ve que nada más es una cara donde viene el terciopelo eso es normal las costuras son pequeñas a su escala las uñas de las manos están muy bien pintadas la plumilla así que como que no la pintaron bien viene con un anillo y brilla el anillo tiene como diamantina lo que son los tenis también se me hacen muy bonitos viene con calcetines no se ve que venga el calcetín pegado al tenis pero sin embargo me puedo equivocar con ver si bien detallados vienen hasta con su línea en lo que es la suela en la parte inferior podemos ver los legales que dice neka y podemos ver que viene el año 2022 la otra cabeza donde viene con el cabello despeinado como ya les había comentado viene con este defecto en la parte izquierda aquí se los muestro y esa parte pues es como una pintada como que se les chorreó pintura sin embargo los detalles están muy bien el plástico también está muy bien los detalles también solamente es ese defecto aquí les muestro la guitarra la guitarra como les dije viene pegote que ajusta los accesorios como son los otros dos pares de manos y la guitarra entonces este pues viene muy bien pegado este como tipo de urex en barro de pegamento la guitarra pueden ver aquí detallo yo le puse un poco de alcohol no se llevó la pintura ni nada y si se la quito bien la correa de la guitarra se mueve tienen estos pivotitos pueden mover de este lado y de este otro lado también como se ve en el video bueno es muy fácil de ajustar nada más pasan una mano y después la cabeza y listo los otros dos pares de manos están bien se puede ver el detalle de las uñas cualquier figura nueva antes de moverla yo les recomiendo que la que la sumerjan en agua caliente para que no ven a tronar ninguna extremidad lo que yo atribuyo no pasó la calidad sinceramente si hubiera sido una figura no le hubieran puesto tanto detalle a los acabados que tiene pienso que haber sido un saldo o algunas figuras que no pasaron la prueba de calidad pues bueno ya las las revenden a un menor precio como se los comenté en el anterior video a mí me costó un precio de 500 pesos la caja definitivamente es limitaciones así es re hecha totalmente entonces ya poniendo este punto claro yo siento que son saldos que no pasaron el punto de calidad sin embargo yo se las recomiendo es una figura con muy buenos acabados se les recomiendo no llegue aquí a méxico la original la voy a adquirir y les hago el review también y les expongo las diferencias sin más por el momento yo me despido espero haber resuelto sus dudas pues me pueden dejar un comentario y seguro lo retomaré para cuando adquiera la figura original y expongo los detalles a la par y bueno sin más por el momento los dejo un saludo a todos no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de pasar la sección de comentarios dejar su like y suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y ya sabes me harías un gran favor que te suscribieras me siguieras dale like y puedes compartir el vídeo saludos y nos vemos en el próximo vídeo y y